Queridos hermanos, iniciamos este nuevo día que el Señor nos regala con su bendición. Bendecidos, decimos siempre, al responder. ¿Cómo están? Bendecidos. Es la bendición del Señor que nos derrama y hoy especialmente a través de su palabra. Es el seguimiento del Señor, es el abrazarse a Dios que nos ama y que nos quiere. Hebreos 12, 18, 19, 21, 24. Ustedes, en efecto, se han acercado a algo tangible, fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonidos de trompetas y un estruendo tal de palabras que aquello que lo escuchaba no quisieron que se le siguiera hablando. Este espectáculo era tan terrible que Moisés exclamó, estoy aterrado y tiemblo. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a una asomblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Queridos hermanos, esta es la palabra del Señor que hoy nos dice. Estas dos partecitas. Lo primero es un camino que Dios se revela ciertamente, pero que nos habla un poco del Antiguo Testamento. Es el decir un poco del miedo, parece. Eso del tocar, del buscar, del sentir, del desconfiar muchas veces. Era fuego ardiente, oscuridad, tinieblas y tempestad. Pero ahora, dice ustedes, se han acercado a la montaña de Sion, a la ciudad del Dios viviente y a la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial siempre es presentada como nuestro cielo. Es a donde nosotros vamos a llegar. Recuerden que en el Antiguo Testamento, Jerusalén es la ciudad de Dios. Es la ciudad que Dios eligió para revelarse. Y es ahí justamente donde Dios entrega su propia vida. Jesús muere por nuestros pecados, nos redime. Es decir, Dios se revela. Es la Jerusalén celestial. Y ahí dice, nos hemos acercado a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Dios nos ha escrito y nos ha llamado a cada uno de nosotros. Ustedes se han acercado al Dios, que es el Juez del Universo. Pidamos esta gracia que en esta nueva alianza que el Señor ha sellado con nosotros, nosotros lo podamos vivir, lo podamos hacer presente también en cada una de nuestras acciones. En esta nueva ciudad que es la Jerusalén celestial, son los frutos de una nueva vida, de una nueva alianza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.